Nada más abrí la boca Me dijeron que eres fea, pero a mí no me interesa Porque nunca te he querido, pa' con cruzo de belleza Aunque fueras cacariza, para mí eres mi princesa A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Por ahí dicen que eres ciega, pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas, pa' que sepas por dónde ando También dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía Porque nunca te he querido, pa' poner carnicería Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía También dicen que eres prieta y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a niquilar Para que relampagues y te vea la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y nunca nadie me podrá alejar de ti